Voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacer una casa Porque en verdad estoy enamorado, pero es en serio Pasé a un hogar nuevo, con una muchacha ahí De allá de mi pueblo, de mi propia raza Y como la quiero, le tengo confianza ahí Por eso primero, voy a hacer la casa Para que nada le haga falta, el día que nos organicemos Ay, para que nada le haga falta, el día que nos organicemos Ay, tantas penas, solo con los hombres Como yo soy un hombre de trabajo Puedo pedir fiao, y el que me fie seguro que le pago Ya verán ustedes, va a sacar unos muebles Aunque sea por letra, la cama y la mesa Lo demás comprado, y de aquí a diciembre Ya los he pagado, porque he trabajado Y por eso puedo, todo eso tengo pensado Pedir que nos organicemos Ay, todo eso tengo pensado Pedir que nos organicemos Sí, porque lo que se debe Ya no es de uno Pedir que nos organicemos ¡Vamos! 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 Esta es una mujer muy especial Pa' vivir con ella Me gusta su manera de tratar Me gusta su manera de tratar Es con mi miseria Y es sentimental Lo mismo que yo Y eso me obligó A pensar en serio Por eso la quiero Y le pido a Dios Que sabe que yo Soy un hombre bueno Fue por eso que te mando Para que nos organicemos Para que nos organicemos Ay, pues por eso que te mando Para que nos organicemos Y los mismitos son José Miguel Cortés Y Lucho Ángel González ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos!